¿Qué es la Quinta Agronómica? Lo que se celebra básicamente el 17 de abril es que en 1853 el gobierno de la ciudad de Mendoza dispuso la creación de lo que se llamó la Quinta Agronómica, o la Quinta Normal en realidad. En ese momento lo que se estaba queriendo hacer era incorporar de otros países un conocimiento agrotécnico que le permitiera a la ciudad de Mendoza transformarse en realidad en lo que es hoy, desde un desierto a una zona de cultivo. Y ahí apareció ese 17 de abril de 1853 un francés llamado Miguel Amado Puget que fue contratado para dirigir esa Quinta Normal. Miguel Amado Puget trajo en realidad en su viaje de Francia a la Argentina, pasando por Chile, una serie de variedades de uva, entre ellas el Malbec, que es en realidad la piedra angular de lo que sería luego la vitivinicultura argentina.